Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo usar las ventanas flotantes en tu Samsung Galaxy S22 Ultra para eso hay que tener una aplicación abierta que tenga esa opción, puede ser por ejemplo la galería y la abrimos en este menú de todas las aplicaciones abiertas ahora vamos a pulsar aquí en este icono y vemos abrir en vista emergente cuando pulsamos en este vemos la aplicación abierta en la ventana flotante ahora para cambiar su tamaño pulsamos en una de las esquinas, la sujetamos y con esto podemos deslizar hacia un otro lado para cambiar el tamaño podemos también pulsar aquí en esta línea y podemos pulsar aquí para abrir la aplicación en pantalla dividida si tenemos otra aplicación abierta, pulsamos aquí para cambiar la transparencia de la ventana flotante podemos también pulsar aquí para disminuirla, podemos verla aquí, podemos también moverla en la pantalla mover el icono, para verlo de nuevo en ventana flotante pulsamos una vez además podemos pulsar aquí para abrir la aplicación de nuevo en toda la pantalla y la última opción a la derecha es de cerrar la aplicación para hacerlo pulsamos en la X y ya tenemos la aplicación cerrada y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!